Hay algo que quiero decirte bebé, desde hace mucho tiempo Ya me estoy cansando de la forma en que me tratas ¿Por qué me confundes? No me compares con ese tipo que te falló Mira que yo no soy como él, yo si te doy amor, yo si te trato ¿Por qué me confundes? Bueno, yo me llamo Jorge Vera y soy del Ecuador, ecuatoriano Tengo 22 años, psicosis soy yo Ahora mismo estoy viviendo en Italia, en Milán Y fue acá que yo empecé a hacer música Porque tengo el apoyo de mis padres que están acá Estoy siguiendo, estoy metiéndolo, ¿me entiendes? Y tengo el apoyo también del eco Mi mamá se vino para acá, se vino para acá con una amiga Y después lo trajo mi papá Y yo me quedé cuando era pequeño, chiquito, tenía 7 años Y ya pues como yo me quedé con mi hermano Yo tengo un hermano que es mayor que mí, tiene 2 años más Y yo me crié con mi abuelita, mis tíos, mis primos Y mi mamá estaba por acá con mi papá Cierto, fratello, yo parlo italiano Sí, sí, o sea, a mí me gusta Italia, me gusta más que todo Milano Porque tengo bastantes amistades Y ahorita tengo a mi señora que ya tengo un hijo también Y nada, más que todo tengo un trabajo, gracias a Dios Y estoy bien, estoy bien, ¿para qué? Estoy bien Desde que yo empecé a salir, a hacer mi primer tema Tiré con un videíto así, no profesional, pero se ve bonito Una música, una música que, la música sí es profesional Salió bacano con un productor que tiene su trayectoria aquí Que es uno de los más duros, Paco Records Ahora se llama Paco on the Beat Y bueno, nada, que o sea, desde que yo empecé a sacar música Que, o sea, hay muchos muchachos aquí que le meten así Que se creen freestyle, que soy el mejor, que es esto que lo otro Pero no hacen nada, no sacan música con música, o sea, como tiene que ser O sea, ellos solo se tiran sus videítos para el Facebook, improvisando Y si llegan a hacer un tema, hacen un tema y ya se creen muy famosos Y no le siguen metiendo, o sea, que lo hacen solo así por Por así, por jodas, jodiendo nomás Sí, 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 o sea, nadie te lo hace de gratis Aunque tú seas tal, 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 nadie Si tienes un amigo que es productor, ni tu amigo te lo va a hacer de gratis Primero te busques un trabajo, porque así, si tú no tienes nada, no tienes trabajo Estás esperanzado que alguien te diga Oye, ¿sabes qué? Ven a grabar, yo te voy a grabar Que después cuando seas famoso, hablamos No, no, nadie te va a decir eso Nadie te va a decir eso, tú tienes que invertir en lo tuyo Tienes que invertir, porque si no inviertes Y más que todo tienes que creer en ti Porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti Bueno, pues depende de la situación también, o sea, porque por ejemplo Si me dices, ¿sabes qué? Ven acá a cantar un par de música de gratis Pero tú sabes que van a estar tal cantante que ya es un poquito más conocido Y estarías como abriéndole el concierto a ellos Va a haber un público, ¿me entiendes? Que va a venir por ellos, que ellos son conocidos Pero depende, ¿no? Al menos que yo iría No 100% de gratis, ¿me entiendes? Al menos que me den una parte de lo que yo he invertido en hacer una música Y nada, que me den un buen trato y yo iría Por eso te digo, depende de la situación Yo iría Para mí las dos cosas Si tú tienes imagen y canta feo Tú sabes, existe el productor Que te hace ver lindísimo tu voz, todo eso, ¿me entiendes? Yo digo que Por ahora, por ahora, la imagen ¿Por qué me entiendes? Porque digamos, yo soy bacán Un decir, no, no digo que soy bonito Digamos que yo soy bien bonito, todo eso Y no sé componer No sé cantar Yo puedo buscarme a un tipo que sepa escribir Que me escribo una música Yo la canto Y el productor me arregla la voz Y me hace brillar ¿De qué manera no me juzga? Como te digo, yo quisiera más que todo O sea, vivir de la música Ver, ver, ver mis Lo que yo ahorita estoy sembrando Porque yo ahorita estoy sembrando Estoy invirtiendo, estoy sembrando Y yo quisiera ver resultados O sea, verme Verme en un futuro ¿Cómo te digo? Entre, ¿cómo te digo? ¿Cómo decir? Un Osuna Porque tú sabes que Osuna también Él era maleanteo Solo maleanteo Pero tú sabes Encontró a sus productores Que le dijeron ¿Sabes qué? Tú no tienes que seguir cantando maleanteo Tú tienes que meterle esto Que esto es lo que te va a pegar Y lo que te va a resultar Y pasó, ¿viste? Y yo, 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 yo Yo también eso Porque a mí me gusta A mí me gusta bastante el maleanteo Pero vamos También le meto Cuando le meto el romántico También le meto Y yo, yo, yo me estoy Por ahí Tengo unos panas Que son productores Que me están orientando O sea, me están Me están diciendo Las cosas como son Aunque si quiero salir Tengo que evolucionar Pues, o sea Yo me doy cuenta ¿Me entiendes? Yo me doy cuenta Cómo está la música De hoy en día Y depende de los consejos Que ellos me digan Y depende de la persona Quien me diga Yo, ahí yo veo No, sí Hay que analizar Hay que analizar Muchas salidas con amigos Así de ir a De farranda Muchas salidas con amigos Mucho tiempo Me he ganado Hasta muchos enemigos Por mi forma de ser Porque yo Como te digo A mí me gusta Ser sociable Muy sociable Respetuoso Sociable Y eso ¿Me entiendes? Me gusta hacer Muchas amistades Conocer nuevas cosas Así Hay que ser así Siempre ¿Me entiendes? Más que todo Respetuoso Respetar Para que te respeten No sé si decírtela No, 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 no No pues Nada O sea Mi estrategia es Ahorita mismo Yo tengo grabado Unas músicas Que están bien grabadas Músicas que yo le veo Futuro Potencial Pero Con videos Porque Bueno Me pongo como un fanático Yo Me pongo ahorita Como un fanático Yo digo Entro a YouTube Me pongo por ahí a ver Oye Este me encanta Voy a ver Una música Y Como te digo Yo preferiría ver un video Que 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 exprese Lo que dice la música Más que todo Si es nuevo Si yo recién Lo estoy escuchando Yo vería mejor un video Que 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 solo Con una foto Porque Un video ¿Me entiendes? Te llama más la atención Los videos Que 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 solo la foto Con los mismos videos Tú sabes ¿No? En Latinoamérica Hay los canales de televisión Que Te pueden Te pueden pasar el video Por 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 los canales Mismo Y así Te vas haciendo más conocer En cambio Si tú Tiras solo La música Con una foto No te lo pueden pasar Por un canal de televisión Me he topado con muchos Amigos Que han estado conmigo Solo por conveniencia Porque Porque En mi tiempo Que yo Que yo estaba Un poquito más Equivado Me venían amigos Así Me venían más amigos Allí Que Oye Vamos haciendo esto Yo te voy a ayudar Esto Lo otro Cogieron su Pauta Que yo decía Oye Sabes que El duro de los videos Este mal De mi pan Están aquí Haciendo unas escenas Y nada Ya se hicieron un poquito conocidos Se abrieron por su camino Y yo acá Superación Perseverancia Eso es lo que Eso es lo que yo pienso Que yo Yo siempre Trato de superarme Si Si Hoy Si hoy Tiro un tema Y digo Chuta Puedo hacer un tema mejor Y me esmero en hacer un tema mejor Y me entiendes Trato siempre de superarme Y eso Y ser siempre Ser siempre Humilde Sociable No es porque Digamos Yo de un día Aquí Chuta Llego a ser un poquito Más conocido Y voy a cambiar Voy a dejar a mis amigos Así a un lado No, no Yo donde sea que voy Están mis amigos Donde sea me saludan a mí Voy caminando por ahí Ay Sigo así Hablen Y ya Betoyen Saludos Donde sea Donde sea Sea aquí Que en Ecuador Yo Como te digo Yo me siento bien aquí O sea Me siento igual Estando aquí Que en Ecuador Tengo el mismo apoyo El mismo respaldo Como te dije El mismo respaldo Que si voy a un lado Todos son mis amigos ahí Tengo mis contactos por allá Solo que Como te digo Estoy esperando el momento El boom nomás Para salir otra vez En mi mente En mi mente Yo diría unos Cinco o seis meses Cinco o seis meses Pero haciendo las cosas Como se debe Que si van a meterse a la música Que lo hagan en serio Y porque le gusta De corazón No solo por 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 moda Porque hay unos que dicen Chuta voy a hacer un tema Y la gente Y todos los muchachos Van a saber que yo canto Hacen un tema Y ya después Se abren Así Tienen que seguirle metiendo Aunque Si no le salga perfecto Tienen que seguirle metiendo Porque siempre se puede mejorar Lo digo yo Porque me entienden Yo también empecé Por ahí Aunque yo no empecé Tan feíto Como he visto Por ahí El antes y el después De los famosos Que Ellos han empezado peor Que si ellos pudieron Si más que todo Que les haga Porque les busque Que les nazca Propio Y digo Chuta A mi me gusta la música Yo quiero llegar arriba Con la música Que siempre Se mantengan ahí Al día Para toda esa gente Que me está viendo Ya tú sabes Yo me estoy reportando Desde Milano City No sé de dónde Me estarán viendo De toda De toda parte del mundo Porque yo veo Que mis videos Lo ven por ahí Ok En YouTube En YouTube Más que en YouTube Porque yo Yo solo tiro los temas En YouTube El psicosis El psicosis Tú sabes Agradeciéndote Por este apoyo Porque esto Para mí es un apoyo Tú sabes Porque Ninguno me Que como te digo Ninguno Me va a decir Sabes que Oye Te voy a hacer Una entrevista Así Entiendes Jodiendo por ahí Un chance mareado Un chance activado Aunque haga mi locura Siempre va a estar abrigado Esperando que le dé una llamadita O alguna señita Ella es mi mamacita Dispuesta a lo que sea No le importa si la vea Sabe que no es fake El psicosis la desea Quiere que le dé castigo Todo el día Chau